Hola a todos, Alexal habla, estoy en Minopia para hacer la parte 4, además seguida, porque se está poniendo súper emocionante, así que vamos a dejar la serie de mods durante un día, porque me apetece un montón hacer Minopia. Como bien habéis dicho, me olvidé de pagar, así que vamos a pagar. ¿Cuántas cogí? 9, puede ser, 8 o 9, a ver, contando que usé una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y voy a... Ah, tengo comida, coño. Voy a ver si han crecido los cultivos y voy a coger pan, por si acaso, que está la cosa muy mal. Pues no, no han crecido. Ah, voy a poner esto más. Vamos a ponerla aquí, así. Es que la bajé cuando entré en el server de Maryland y no me acordé de subirla. Bueno, vamos a continuar, a ver. Me falta la verde. Vamos a ir a hacer la verde. Vamos a dejarnos aquí esto. La verde está allá arriba. A ver. Supongo que se llegará por aquí, ¿no? A ver. ¿Para los cerzos? No lo entiendo. ¿Barro? Me dan unas cosas más raras. Bueno, voy a dejar esto porque tengo... La armadura buena. Espada, cacao, un mapa. Otro mapa. Pues ya lo tengo, el mapa. ¿Para qué cojones lo compré entonces, coño? ¡Puta mierda! Voy a dejar un mapa, lo voy a dejar. Voy a llevar el dinero, por si acaso. Voy a subir por aquí. Sé que es por el otro lado para subir hasta ahí, pero bueno. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Coño. Vale. Y ahí había un cofre, ¿verdad? No sé dónde era que había un cofre, tío. Allí. Que llegué volando. Bah. Da igual. Mucha gente me ha dicho que haga el mapa de Tourist. Y lo voy a hacer seguramente en cuanto acabe este. Porque estoy esperando a que salga QB2 y sale a finales de mes. Y seguramente cuando acabe este mapa empiece de Tourist. Porque, como sabéis, me flipan los mapas de aventura. Y todo el mundo me ha dicho que de Tourist es una puta pasada. He visto que Jogscash lo está haciendo, pero solo vi un poquito del primer episodio. Así que no tengo mucha idea de cómo es. Este debe ser más fácil que el rojo, en teoría. A ver. Espero que seas bueno luchando contra mods. Porque este desafío es sobre eso. Vale. Voy a poner la espada. Tengo dos espadas. Vamos a ponernos la comida también a mano. Tengo alguna poción de fuerza. Y una de cura instantánea me voy a poner ahí. Fuerza. Cura instantánea de nivel 2. Vamos a ver. Vale. Tengo la de fuerza. Perfecto. Me la voy a tomar en cuanto empecemos. Y tengo curas instantáneas y comida. O sea que... Esto está hecho. Espero que no se vea muy oscuro por aquí abajo. Porque en teoría... Hay tres habitaciones con una pieza de redstone dust en cada una. Coge las tres más la que hay aquí y ponla en los bloques rojos. Vale. Ponla en los bloques estos. ¿Veis que hay cuatro? O sea que hay tres más esta. Que las ponga ahí. Para abrir la cuarta habitación y conseguir la llave. Vale. Pues vamos a coger la primera. Que no sé qué puerta abrirá. Abrirá esa. Vale. Las otras son de madera. Vale. Pues vamos a ponernos esto. Vamos a tomarnos... Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Coño. Soy súper fuerte. Redstone. Hop. Hop. Vale. Listo. Voy a comer para tener... Esto todo el rato. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a ir a la siguiente. Me han dado antorchas. Así que creo que... Coño. ¿Qué es esto? ¡Joder! Vale. A ver. ¿Cómo dio los arqueros, macho? Dios. Hay que hacer parkour con los putos arqueros por aquí. Pero está iluminado todo. Yo no sé cómo aparecen, tío. Ajá. ¡Coño! Bueno, tengo dos pociones de fuerza, por si acaso. No sé si guardar una. Yo qué sé. No sé cómo va a ser el final del mapa. Hoy no estoy tan manco. ¡Ah! ¡Redstone! ¡Uh! Vámonos. De aquí. Hop. Y cerramos. Y cerramos. Y nos queda... Esta, ¿verdad? Vale. Vale. Tengo que intentar no caerme. Si puede ser. Hop, 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 hop. Vale. Vamos para allá. Joder, aquí me voy a caer seguro. Me cuesta hablar cuando estoy saltando un montón, ¿eh? Eso que dicen que los hombres solo podemos hacer una cosa a la vez. Es totalmente cierto. ¡Ah! Me cago en la puta madre. Joder, y tengo que hacerlo todo otra vez, coño. Venga, más lejos. Vámonos. Hasta... Hasta el principio. Bien. Poco a poco me he ido... Cansando del Minecraft normal. Y cada vez me gustan más las aventuras. Me sigue gustando el Minecraft normal porque tiene su encanto. De construir lo que quiera, así. De sobrevivir y demás. Pero las aventuras, no sé. Tienen algo especial. Que me flipa un montón. Porque hacen cosas que yo no sería capaz de hacer jamás. Que son estos super mapas. ¡Me cago en la puta madre! ¿Veis lo que pasa si hablo? Pues hala, me voy a callar la puta boca. Ah. 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 Vale. Parece que alguien se está haciendo un buen pajote. Joder con las arañitas. Ah, ah. Hija de puta, hija de puta, hija de puta. Hija de puta, tío. Me cago en tu puta madre. Es en Spiderman y en... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Madre mía, tío. 50 millones de arañas. Me cago en la puta madre. Si va a hacerlo y me ha tirado la puta araña, tío. Es que me cago en Dios. Mírala, mírala, mírala. Ven aquí. Ven aquí. Venga ya, tío. Venga ya, me cago en Dios. No puedo romper los bloques por si hay algún listo que me está diciendo. Pero rompelos. No puedo. Son las normas del mapa. Me encanta este sonido de fondo. Me recuerda tanto a mis años de adolescencia. ¡Ja! Ay. A ver. Ah, justamente. Ya, es que me... Cago en Dios. Cago en Dios. Ven aquí. Ven aquí. Uno pa' uno sin camisa. Cagón. Joder, me quedo sin flechas, justamente. Al final romperé las espadas. Hop. Hop. Es que si no aparecieran... O sea, si los tuviera que matar una vez y no aparecieran más. Joder. Pero es que así me cago en la puta. Me tiran. No es que sea más difícil que el resto de desafíos. Realmente el... El parkour necesario aquí es... Me cago. Es que ahí, ahí, ahí... Es imbécil. ¿Puedo saltar desde aquí? No. Seguro. Yo creo que sí. Soy así de hardcore. Venga, coño, Alex. Por los putos niños. Como sabéis los que me seguís por Twitter, me he comprado el Uncharted 3 de la Play. Bueno, evidentemente de la Play. Porque no está en ninguna otra consola. Y me está gustando un huevo. Pero, como también sabréis, soy un puto manco con mando. Lo mío es el pez, eh. Y los ratones. A ver. ¡Ah! 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 ¡Me cago en la puta madre! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Y un zombie se une a la fiesta, por si acaso. ¡Qué bien! ¿Qué coño hay por aquí? ¡Ah, vale! A ver si así no aparecen más, tío. ¿Qué tal, maja? ¿Te gustan las vistas? ¡Hija puta! No sé para qué vengo por aquí. Podría haber saltado desde ahí como antes, pero bueno. A ver. Y ahora me caigo. Porque no sé. Coño, antes he llegado. Joder. ¡Ah! Vale. Venga, 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 venga. ¡Ah! 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 ¡No te caigas, sales por los putos niños! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! Creo que me ha costado la puta mierda esta. Vale. Uno aquí. ¡Chan, chan, chan, chan! Que ponga aquí mis cosas. Joder, macho. ¿Recuerdas? No puedes romper bloques por ti mismo. Pero me ha puesto lo que quieras. Me dice, pero me ha puesto que los creepers te ayudarán. Dos manzanas doradas. O sea, que lo que viene a continuación es súper difícil. Básicamente me está diciendo eso. Vamos a dejar el bote este aquí vacío. Vale, a ver. Voy a dejar las pociones. Bueno, voy a poner la de cura, por si acaso. Y esta de cura también. Vamos a dejar el... El dinero seguro. Estas pociones también. Por si acaso. Vale, a ver. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, vale. Ya está. Ya está. Coño. Vale. Ven aquí, guapo. Vale. Hop, hop, hop. Ah. Vale, a ver si... Uy, se me ha ido el ratón. Venga, macho. Hop. Y me falta uno solo. Me he comido una manzanita dorada. Joder, macho. Casi se ha roto. No estaría viendo mucho, pero no puedo poner luz por aquí, porque... Coño, tío, es que no veo. Ah. Ah, vente, vente, vente. Vente, tú y tú, colega. Algo. Vente, vente. ¿Oh, vamos. 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 Listo Sí Salvación La llave Y mis cosas Vale, a ver Esto, 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 esto y esto Vamos a dejar algunas cosas creo por aquí Que no me sirven para nada Tintes y cosas extrañas Los ojos no me sirven para nada Esto si me lo voy a llevar Me va a venir bien para hacer pan Vamos a llevarnos esto Todo lo que me quepa Ya está Vale, así, vámonos Ya tengo la última llave Vamos a ir a ver que ocurre Vamos a ir a ver al emperador en teoría A ver Si la terminamos hoy, pues mira Ya sabéis lo que toca pasado mañana Mañana serán mods y si lo terminamos hoy El próximo día será de turist Puedo ir a coger ese cofre, ¿no? Hop Vale Pues mira, voy a Vamos a hacer polvo de huesos 15 Vamos a hacer pan Es que no sé lo que viene a continuación Y si viene algo, yo que sé No sé Prefiero llevar comida de sobra Por si acaso Mira ya con 6 panes Y tengo la manzana dorada aún Que solo he gastado una Listo ¿Lo habéis oído? Se ha abierto la puerta Arcoiris Arcoiris esta Y podemos continuar Madre Mejor no hacer el tonto ¿Qué coño es esto? A ver que nos espera No me imagino que puede pasar La verdad Mucha lava Y siempre me la suelo comer Así que Al loro Que el de Kube Era un hijoputa Coño ¿Qué cojones ha sido eso? Hostia Hay como un micromundo Aquí dentro Arañas blancas ¿Qué coño? ¿Qué coño? Esto es por la niebla No es que sean blancas, ¿no? ¿Qué coño es esto, tío? Parece Kube, ¿eh? Venga, coño, tanta vuelta Tengo ganas de saber qué ocurre Hostias Dice, bueno Has llegado hasta aquí Dice, finalmente has llegado hasta aquí Dice, bueno Yo me lo esperaba Desde el principio Que no te rendirías tan fácil Entonces ¿Qué hacer contigo? Podría matarte ahora mismo Si quisiera Lo sabes Pero algo dentro de mí Quiere que continúes Vea por ello No veo un carajo Y vosotros tampoco Porque estoy a la altura de Netherrack Y por eso no se ve nada De Netherrack De Bedrock Coño Vamos a seguir la alfombra roja Esta Me supongo que te voy a subir por aquí Ah, coño Anda que el tío hace una escalera normal No Tocas de los cojones Como se nota Como ganas visión Conforme Conforme te alzas Vale Toco hacer todo esto Me cago en la puta madre Del autor Vale Podría haber algún tipo de checkpoint Macho Porque como ahora me caiga Me cago en la puta madre Ah, este es el checkpoint No ¿Y cómo salgo de aquí? Ah, vale Ahí Para salir No sé cuánto llevamos Pero es que ahora tengo ganas De continuar Hasta terminar el mapa Bueno Terminar Pero un poco más Tampoco sé Cómo de largo es Porque en QV Parecía que iba a terminar Y después duraba un huevo Más de lo que me esperaba A ver Vamos a ir poco a poco Con el shift apretadito Me cago En la puta madre Y el tío pone vallas Para que tengas que dar la vuelta Sí o sí Anda que Madre mía Tío Madre mía Tengo que llegar hasta ahí Hasta esta bola colgada Vamos listos Como no haya checkpoints Ah, una TNT Ahí, ¿lo veis? A lo mejor eso es un checkpoint Creo Lo ha hecho con agua Así que Alex Ya sabes hasta dónde tienes que llegar Coño, pero ¿por qué no he corrido ahí? Ya me estoy poniendo nervioso Como el día de la lava Y me estoy empezando a cabrear Y me he cabreado un poco ya Con lo de las arañas Y esto me está tocando La huevera Es que tío Es súper estrecho Joder No sabes Ocupa un bloque realmente Pero es tan estrecho visualmente Que parece que te vas a caer Y yo que sé Tiendo a Hacer los saltos Peor Todavía Si es que se puede Si Ah Ahí, ¿no? Ahora cae el agua hasta abajo Y es un checkpoint ¿Puede ser? A ver Si Ahora puedo subir por aquí Y empezar desde aquí A ver Vamos a respirar un poco Ahí Vale, ya Perfecto Bueno, al menos ha hecho checkpoints el tío Me lo esperaba más, hijo puta A ver Ahí hay otro parece ¿Lo veis? Nunca había Nunca había visto un puzzle con Una zona de parkour con las barritas estas Como escaleras Nunca lo había visto Venga Como sabéis algunos he empezado Una serie de Terraria En mi canal secundario Aparte de la que estoy haciendo de Final Fantasy 7 Mucha gente me dice Sube vídeos de estos Pero es que no puedo subir vídeos de todo Cada día Entonces voy haciendo un poco lo que Igual que aquí A veces hago mods A veces hago series A veces hago reviews Pues lo mismo Pero en el otro canal O sea, a veces jugaré a Play 1 A veces al PC A veces a Battlefield A veces no Vale, otro checkpoint Vale Vale Joder Ah Ahí Hop 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 Vale, venga Que estamos cerca Por Dios No te caigas Un arquero ahí Ah, checkpoint Voy a subir directamente Ya está, ¿no? O sea, pero ¿Dónde tengo que ir? Si hay un cofre, ¿lo veis? Se supone que tengo que O sea, pero aquí no puedo saltar, ¿no? O tengo que ¿Puedo apagar el fuego? Eso es algo que siempre me he preguntado Cuando en los mapas de aventura Bueno Yo digo que sí Si no que lo despecifiquen Joder, en las normas No puedes apagar el fuego Y ya está Coño, ¿y dónde tengo que ir? Ahora Ah, tengo que subir por la cadena esa Se veía un cofre allá arriba ¿Lo habéis visto? Vamos a ver a oscuro de cojones Porque me está costando verlo a mí también Ahí Hostia Cuatro de diamante, chaval Y ahora Es que no lo entiendo Tengo que seguir Ah Dios Dios Estoy en la prueba de fuego además La puta madre La puta madre A ver Coño, Alex ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya me estoy muriendo Estoy muriendo muy nervioso Porque Tengo todas mis cosas, tío Se van a... Joder Esto es el final de la prueba roja Hostia, pero aquí había enemigos, tío Y voy sin nada Corre por los niños Madre mía, ¿te voy a hacer esto otra vez, tío? ¿Por qué? Ah, qué puto asco, tío Tengo que hacer eso otra vez Ve, coño No me da la puta gana Es que, joder Yo ya me lo he pasado esto Estoy aquí haciendo el imbécil Tengo que ir hasta la puerta arcoiris Vaya nombre más gay Por cierto Coño, tío Estaba súper alto y... Y he muerto para el instante, macho A ver Joder Estoy todo lejos, tío Venga para allá A ver Vamos a cruzar por aquí No voy a tocar el suelo ni nada Porque no sé si por aquí hay que volver En algún momento Si hay cofre No sé si hay nada de la historia Voy a ir solo a donde estaba Sin más No voy a hacer todo eso a pie Ni a vía Porque voy a tardar un huevo Aunque después lo quite Fuera O sea, aunque después cortara el vídeo Ese tiempo lo pierdo Y me da mucha rabia Pues ya ves tú Pone ahí obsidiana Es que además Hostia, es verdad eso Ha puesto ahí obsidiana ¿Cómo vuelves a entrar? En vía Tienes que pasar Tienes que venir en vía Todo el rato ¿Cuál ha sido el último checkpoint? Un momento Aquí estaba Vale Ah, aquí he muerto Vale Vale, pues ya está Me quito el creativo Recojo todas mis cosas Madre mía, tío Se han esparcido por el suelo Madre mía, tío Hay cosas por todos lados ¿Qué es esto? Hay mi otra poción ahí Vale Vamos para arriba Hay que continuar Por este lado de aquí Que he visto una entrada Allá abajo, ¿la veis? Se entra por ahí Vale, un momento Vale Voy a poner las cosas Está muy rota ya La equipación Pero bueno Dios El rey El emperador Lee el capítulo 8 Vamos a ello A ver Dios mío Se pone esto Interesantísimo Atentos, ¿eh? El emperador dice Hola, jugador Bueno, hola tú, ¿no? Sí, soy el emperador Pareces enfadado ¿Estás enfadado conmigo? No deberías estarlo Puedo imaginar que ella te ha dicho un montón de cosas Y te ha hecho enfadar Si piensas que era yo Estás equivocado Déjame decirte la verdad Soy tu padre Hace 10 años Cuando naciste Algo terrible ocurrió No sé por qué Pero el pasado es el pasado Y no se puede cambiar La noche después de tu nacimiento Tu madre desapareció Estuvo fuera Durante toda una semana Y era diferente Y ella volvió diferente Quería que la llam Quería que ¿Qué? Es que estoy leyendo y estoy flipando Dice Era eso Era diferente cuando volvió Y quería que la llamaran La bruja Bueno, pone Dark Witch Como esa bruja Pone Deate Deate Witch Bueno, da igual Bruja, da igual Y empezó a actuar en mi nombre Llevando al reino Hacia el colapso social He estado encerrado aquí abajo Durante todo este tiempo 10 años, madre mía No me queda mucha comida Por favor, tira algo de comida Te gusta O sea, dice Por favor, tira algo de comida aquí dentro Después de que hagas eso Puedes continuar Y intentar Yo intentaré escapar de esta prisión Nos encontraremos después juntos Ah, dice Nos encontraremos después Faltaba un punto en esto Pero bueno Nos encontraremos después Juntos Pararemos a la bruja La puta madre Algo de comida Pues toma Toma, papá Jor Ahí va, estaba con uno A ver Coño, ¿por qué se ha puesto tan fuerte esto de repente? Se escucha súper fuerte, tío A ver Madre mía Esto está súper épico Y es el capítulo 8, eh Que dan Tres aún, ¿no? Esto es súper largo Me estás poniendo nerviosa Esta es tu madre, ¿no? Se supone Bueno, tu madre controla el murciélago Y has tenido que hablar con mi marido Ese patético viejo Soy el verdadero líder Bueno, soy la verdadera líder de mi nopia Aquí Ten algunos O sea, dice Toma algunos puzles Pero no los Dice Pero no los Pases, ¿no? Que no No te los pases Dice ¿Qué pone? Iron, gold, diamond, glowstone ¿Qué? A ver Ahí tengo que tirar una caña de pescar, ¿no? Ah, no No, no lo pillo Ah, los que están en En deste Abren estas cosas Una caña de pescar Obvios A ver Joder Le he dado, ¿no? Uy Coño, tío Ahora ¿Y eso qué hace? He abierto esta puerta ahora ¿Qué coño ha abierto con eso? No entiendo nada A ver No sé si dejarlo aquí Porque Esto tiene pinta de ser un puzzle Complicado Ah, esta puerta la he abierto con la caña Vale Por ahí salgo Ay, coño Oh Coño, vale Deja de hacer el imbécil Es que así me paso Voy a ir corriendo Pero Casi, tío Es que me cago en la puta Ah ¿Y eso qué hace? Abre esta puerta de aquí No entiendo nada, tío Ah Ah, coño Que aquí hay más cosas Ah, dice No, no debería No deberías Vencer este puzzle Mi magia no puede Continuar contigo Dice No entiendo Bueno, no puede vencerte No puede hacerte nada O algo así Ya está Eso era el puzzle No lo entiendo Ah, esto estaba cerrado Vale Eso es lo que he abierto Por allá Puzle más chorra, ¿no? Joder Si que tengo antorchas Por Dios A ver Estoy esperando A ver si llego A algún sitio Un poco más Específico Y paro Para no dejarlo Aquí en medio De una cueva No sé cuánto llevo Realmente A lo mejor llevo poco A ver Realmente necesito Más dinero, tío Quiero decir No sé Vamos a ir Para abajo Ahora comeré Un momento Ahí Te da miedo Lo oscuro Lo desconocido No parece apropiado No parece apropiado Reírse de ti Considerando que voy a matarte Vaya madre Más hija de puta Que tienes, ¿no? Puedo sentir Que te estás acercando Realmente piensas Que puedes ganar Y se ríe La muy puta Joder, macho Anda Me ha roto la armadura Bueno, a ver Quiero coger esto Y... ¿Qué más? Un momento Ah, vale Mira dónde estaba El hijo puta Este ha leído Coño, ¿no? No Quizás será dos contra uno Pero mi magia Pero mi magia Esto es Dice Es aún más grande Que vuestra fuerza combinada Habla de ti De tu padre Joder 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 ¿Qué es esto? Qué locura Lee el capítulo 9 Hostia, tío Es que ahora quiero continuar esto Tío A ver Nada, vamos a dejarlo aquí Que he visto que ya llevamos Más de 40 minutitos Así que terminamos aquí Yo creo que el próximo día acabaremos Queda el capítulo 9, 10 y 11 Que son tres Pero parecen bastante cortitos Porque por ahí hay un letrero Que parece que dice Lee el capítulo 10 Así que Mejor esperaremos Y nada Nos acercamos al final de Minopia Esto está súper interesante Nada más por mi parte Y hasta el siguiente vídeo